Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectos de continuando con el gameplay de Tekken 3 Bueno, nos habíamos quedado en que habíamos sacado historia con Brian Y aún nos faltan dos personajes por desbloquear, en realidad yo me sé que faltan dos Así que sigamos, ahora nos toca Kuma y también tengo que sacar doble con Kuma porque sería Panda también otro diferente Bueno así que vamos a ver, vamos con Kuma primero Y de ahí el siguiente será con Panda, o tal vez lo hacemos consecutivo, ok, vamos a sacar con Kuma y con Panda en esta misma Van a ser dos Si me acuerdo algunas técnicas de Kuma Muy bien, me estoy acordando, me estoy acordando No me acuerdo cual era esa de carga No tenía una de carga Tremendo Shoryuken que lo metí y lo mandó a volar al negro hasta el otro planeta Ahora contra Nina Ven, ven, ven Shoryuken, Shoryuken Toma, toma, toma Déjate querer, déjate querer Otro Shoryuken, otro Shoryuken Toma, oh, se puso a madre, no me tira Ah, esta madre Tremendo parry con counter ahí Ah, ah, váyese, váyese No, 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 no me acuerdo otras técnicas de Kuma Muy bien, estamos bien, estamos bien Vamos a mantener, no me creo, con las mismas técnicas Porque no me sé más Y por qué no veas los comandos Me estarán diciendo, seguramente A ver, vamos a ver los comandos A ver, tenemos El bueno, ¿por qué? Creo que es ese, a ver Claro, ese ese de acá Es por cuadra triángulo mientras estás agachado Vamos a ver otra técnica ahorita A ver, vamos a ver otra Desliz tirado A ver si es el ataque cargado Pero no lo uso mucho Sí lo conocía Ese de acá, a ver, vamos a ver Hace un saltito para sentarse Del oso Shoryuken Oh, marido árbol Cuando sigamos avanzando Vamos contra Yoshimitsu Vamos a ver otras técnicas A ver si le sacamos a él No, man Me confía ahí Vamos a ver, vamos a ver Subamos un poco Y veamos Tenemos esta de acá Que dice Rock and Roll Circus Que sería Ok Vamos a ver si me sale Vamos a ver si me sale Es difícil Espera, a ver Sí, pues sí estoy empezando bien Es como un Tiro nomás de derecha hacia izquierda Y después mantienes hacia la derecha Qué raro, ¿dónde sale? Tamare Me traspasó el desgraciado Te quedas ahí, maldito Te quedas ahí Final round Fight Eso es Vamos contra Jin Round 1 Fight No sé cómo que me quito un montón Con esa patadita, ¿no? Eso es Continuemos Bien, bien, bien Quiero saber cuál es esa técnica Que dice que es Rock and Roll Circus No me sale No Chato Mar Aquí el peleo, ¿eh? Vamos contra Ana Ana, banana Round 1 Fight Toma, pinch y pinch Toma Toma No, está mal Me quitaste de vida Desgraciado Round 2 ¿Qué pasa el desgraciado? ¡Qué bien que me fui para atrás! ¡Ey! Me voy a dar un zarpazo que vas a ver ¡No! ¡Mamia! La mandé a volar no sé cómo Vamos contra Xavi Buscamos una técnica más Una más Bear Hard Este es la verdad celoso Bear's Bite Ven acá Toma y te voy a comer todo Me voy, me voy... ¡Au! No disfruta ¡Una madre! Tremendo esquive ¿Pero que no? Ok No me salía Eso es Muchas tiras ahí ¡Una madre! Engraciada Bien Vamos con número 8 Contra King Ronda 1 ¡Viva! ¡Au! Tremenda pata voladora ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Pinche tigre de gracia! Tu tigre que sale... Tu primo es el tigre que sale en las portadas de los seriales ¡Viva! ¿Dónde está? ¿Dónde está el tigre Tony? O el tigre Tony, no sé cómo... Le llamo porque tienes dos nombres Ahí quedaste. Vamos contra Heihashi, que es la mascota... ¿Cómo es la mascota de Heihashi? Oye, coche, a tu madre. A mí, a mí, a tu mascota. Toma, mierda. Toma. Ay, demonios. Bien. Tremendo roce que le di, ¿eh? No, 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 mentira. Oh, cabezazo. Con traspase todavía de cabeza. Bien. Es fácil siempre con esas técnicas, pero bueno, ¿qué se va a hacer, no? Toma, hogar. Toma, Samar. Toma, mi orcol. Eso, eso. Listo. Sí, tranquilamente podemos sacar dos historias acá con este que va a ser de Kuma y después sacamos de Panda. Ahí mismo. Au. ¿Qué demonios? ¿Querías venganza? ¿Tú no querías venganza? Choteras ahí Por lo mismo, ¿no? Ay, Dios mío Bueno, vamos a ver su historia De qué va con Kuma Está saliendo Shaoyu con su mascota panda Y Kuma ahí atrás Parece que los va a atacar, pero... Le trae a su pastito Porque ni flores no Y todo lo frencionean al pobre Que se quedó ahí Todo triste Muy bien Hemos terminado una de las historias de Kuma Ocha, que es solo un 0.1% Qué desgracia Pero vamos a sacar Vamos a continuar Y vamos a sacar con panda Y creo que es otra historia Si no me equivoco Esta panda Ahí sale el nombre panda Sigue la foto de Kuma Pero es panda Y vamos a ver si es otra historia Si no me equivoco Y como son las mismas técnicas No pasa nada Solo que no me acuerdo Cómo se hacía unas Donde se agachaba Y los embestía Vamos a ver Lo que pasa es que estamos con los comandos Acá Headback Creo que es ese A ver Ah no Es el cabezazo de De Gehashi Ah, sí Oh, mío Con tres botones You're welcome A ver No, eso no quería ser No creo que sea Debe haber algo más Fatal Wayne Se con tres botones Sale No, no puede ser esa patadita Eso no creo que sea A ver Voy a ver si me sale Con el pulgar Porque con Como yo juego Ah, ok A ver ¿Abrace el oso? No Demon Upperted Oh, sí Esos Conozco Salmon hunting A ver Vamos a ver Conoce esa Ah Espérate Que me ha No 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 Creo No No Es que queda Yoshimitsu Bueno No 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 Me sé Muchas Técnicas Sinceramente Hay Unas Bien Difíciles No 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 Hay No Zapatas voladoras que le iba a meter, pero no me salió Choteras ahí Eso Toma Para arriba, para abajo Con perfecto, pobrecito Vamos contra Nina Eso es Eso es Eso es Eso es Que abuso con la misma técnica Bien Vamos contra Paul Casi me sale una técnica que me estoy acordando Que era como unos manotazos que mete El panda este Que demonios Bien ahí Seguro le tiene el pelo y eso murió Ven acá que te doy un abracito Te quiero meter un abrazo Maldita sea No se deja No se deja No se deja La madre Bien ahí Vamos contra Jin Vamos contra Jin Dale -AD wha- No 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Bien! Por poquitito ¡Maldita sea! ¡Eso es! Vamos contra King Parece que se repite siempre con los mismos personajes O al menos es lo que he visto Al principio, Vario ¡Oh, shit! ¿De cómo va a ser llave? ¡Oh, no! Consecutiva Va dos ¡Oh, dos no me ha ido! ¡Toma, miérgoles! ¡Toma! ¡Tiche tigre! ¡Round 2! ¡Fight! ¡Ah! 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 ¡No me di! ¡Adiós! ¡No! ¡Me agarró! ¡Oh, puta madre! ¡No pensé que me iba a matar de una con esa! ¡Venga, venga, venga! ¡Eso es! ¡Toma ahí! ¡Buena venga! ¡Ay, contra Brian! ¡Maldita sea! ¡A ver! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! por un golpe bien, un golpe mas era la madre como me esquivo a veces, no entiendo de rosa no me envolve bien contra hihashi vamos, déjate querer, déjate querer viejo maldazo bien vamos por el segundo nada, nada, nada demonios vamos contra hogger ya para terminar ya con esto terminamos round 1 fight rosa puta madre no ay, en serio maldita sea, como no le caían los golpes son mad tan lleve Ah, quería atacar por abajo No sé por qué no atacó por abajo Maldita sea, cómo se defiende Totalmente rota la defensa ahí Y si le agarra ese golpe yo creo que le quito harto Bien, ahí A ver, vamos con Droger True, bueno, Droger Desgraciado Y te vas, chau A ver, vamos a ver si no me equivoco Es otra historia, vamos a ver Ok, sale del colegio, creo que es lo mismo o no Mishima Politecnical School Ahí sale Kuma No, pues es la misma cosa Bueno, les saqué historia sin querer queriendo dos veces a lo mismo Ay, pobrecito, igual rechazado doblemente Ah, no, ahí está, mira, continuaba algo Solo eso Un pedacito más Bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado esta parte un poco más larga de Tekken 3 Porque saqué dos personajes, ¿no? Ya saben, si desean más denle like, comenten, compartan el video Suscríbanse Y nos vemos en un próximo video, amigos Chao, chao Chao Chao